Ejecutivos de transporte pesado denuncian millonarias pérdidas ante el paro de 72 horas de aduana chilena, además de tener afectaciones por 154 días, en lo que va el año que funcionarios chilenos no trabajan. Desde las cero horas del pasado miércoles, trabajadores del sector público de Chile comenzaron un paro de actividades de 72 horas, que entre otras cosas interrumpen los servicios de control fronterizo de Chungara, afectando el libre tránsito del comercio exterior nacional, generando pérdidas al transporte pesado. Más o menos son alrededor de 154 o algo así de días que el país ha sido perjudicado. Las pérdidas económicas para el país son millonarias, teniendo en cuenta que el sector perdió un millón de dólares a raíz del paro de 48 horas de funcionarios del servicio agrícola ganadero que apoyó la aduana chilena y la paralización de operaciones en el puerto de Arica el pasado fin de semana. En cuanto a carga de exportación, tenemos un poco conflictuada la soya y los minerales. La carga de importación está amparada, está perjudicada, todo el universo arancelario, que significa la variedad de mercaderías que tienen que ser internadas a nuestro país. El sector de transporte pesado analiza la posibilidad de llevar adelante una marcha del sector con la posible inclusión de camiones hasta el consulado chileno en el departamento de La Paz como una protesta al paro aduanero de Chile.